Llegó a lo más alto y está en lo más alto del ambiente de Hollywood. Fue solista con su música cautivadora, por ejemplo, en una película como La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Y está aquí. Prepárate para disfrutar de la próxima media hora que llenará de celebración y de alegría tu vida. Señor, que venga a tu reino, transformando las naciones. Derrama tu gloria sobre corazones sedientos. Ser una nueva semilla, que viaje por los cuatro días. Caliente a soldados que luchen con santa pasión. Que venga a tu reino. Venga a tu reino. Venga a tu reino. A las artes y la educación. Venga a tu reino. Que se extienda en cada nación. Venga a tu reino. Ser la luz, ser la sal, ser la voz. Venga a tu reino. Que venga a tu reino. Venga a tu reino. Oh, 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 oh. Derrámate, Señor. Venga a tu reino. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Desde los estudios de televisión de la Asociación Evangelística Alberto Mottesi. Muy bienvenidos a este programa Venga a tu Reino. Que es más que un programa de televisión. Es un movimiento en el continente donde pretendemos, junto con todo el cuerpo de Cristo, precisamente hacer eso. Un movimiento donde roguemos al Padre que su reino venga entre nosotros. Hoy, sin duda alguna, como decía el intro de este programa, que el reino de Dios venga a las artes. Y sin duda alguna, uno de los que ha hecho esto posible ha sido Pedro Estache. Pedro Estache es nuestro invitado de la semana a partir de hoy. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Un placer, Pastor Alberto. Un placer, Emilio. Dios les bendiga. Un placer estar aquí una vez más. Gracias por el privilegio de poder compartir con nuestros amados que nos escuchan y nos siguen. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a estar con Pedro toda la semana y será extraordinario. Emilio Mesa ahí a la par, también listo para participar. Me gusta, José Luis, la palabra que usa, movimiento. Creo que Dios quiere usar a su iglesia para crear un movimiento. Alegre de estar aquí con ustedes. Lindo. Perfecto. ¿Y don Alberto Mottesi? Hola, muy contento. ¿Qué sabe usted de arte? ¿Toca algún instrumento? No, yo sé que arte es unir. Así dice el diccionario. Y creemos que el arte une a Dios con los seres humanos y a los seres humanos con Dios. Bien, lo vamos a analizar y discutir a partir de la zona editorial. Unir, sin duda alguna, Pedro Estache. Has logrado unir precisamente el reino de Dios con esas artes. Te hemos visto participar en películas como La Pasión de Cristo, Munich, e infinidad más, Transformers, etc. ¿Cómo estás percibiendo tú el arte que Dios te ha dado y lo estás llevando a esos campos como Hollywood? ¿Qué has percibido ahí en esas arenas? Muchas gracias por esa pregunta. Siempre me gusta aclarar rapidito. Se hace mucho énfasis en eso, mucho énfasis en la cosa, en las películas y eso. Pero ese es simplemente uno de los aspectos que Dios me ha permitido cubrir. Como una persona es padre y esposo y tío y primo y así, Dios me permite, con el llamado que Él me ha dado, porque yo no tengo una carrera como artista, yo tengo un llamado. Hago esa distinción siempre. Poder ejercer diferentes, digamos, diferentes camisas, diferentes sacos, en diferentes vocaciones. Y el de las películas es uno de ellos, los estudios. Pero yo también soy un solista, por la gracia de Dios, lo que hablan en inglés, freelance, un agente libre. Entonces trabajo mucho con muchos artistas. Viajo, hago mis cosas solos también. Tengo el privilegio de comunicarme, unir. Porque para mí el artista es un comunicador. Podemos volver sobre eso después. Porque el arte es una expresión que comunica. Me ha dado Dios el privilegio de desempeñarme en muchas culturas del mundo y con muchos artistas. Entonces, eso es muy básico, es muy simple. Es el privilegio de ejercer aquello para lo cual Dios me creó. Wow, me gusta lo de llamado porque sustentamos aquí, tú bien sabes, José Luis, que debemos empezar a respetar en la iglesia el rol de las vocaciones. Que tanto Dios llama a un predicador, a un púlpito, como a un artista, a un púlpito en el arte. O a un empresario, al púlpito de los negocios. Claro, pero Emilio, ¿estamos respetando como iglesia esas vocaciones? ¿Por qué o estamos descuidando a los artistas, los hemos malentendido? ¿Cómo está la situación? Mira, Dios es el creador del arte y el arte en sí, el tema del arte es un tema que no se aborda mucho en la iglesia. Pero gloria a Dios porque para eso estamos aquí. Yo estoy emocionado de escuchar cómo es que vamos a abordar este tema del arte. Porque definitivamente Dios, como decía Alberto, está interesado en el arte. Porque quiere unir al hombre con él y lo hace a través del arte. Claro, bueno, es que el tema del arte, Pedro, hay muchos artistas jóvenes que son cristianos y tienen principios cristianos. Y que por ahí no saben cómo arrancar por lo que les han enseñado, porque no han sabido leer quizás el cómo empezar a actuar. Y es un tema bien candente que vamos a estar desarrollando hoy, ¿verdad? ¿A ti tuviste problemas en el arranque o te fuiste derecho? Hermano, fui derecho porque por la gracia de Dios, mi hermano mayor, el maestro, el profesor Michel Eustache, inculcó en mí una semilla que literalmente germinó en lo que ahorita estoy viviendo. Dios utilizó muchas otras cosas como el movimiento del sistema de orquesta de los sembreros juveniles en Venezuela, la del maestro José Antonio Abreu, que es otra cosa que podemos hablar luego. Pero desde muy pequeño Dios me encaminó, tuve la bendición de tener eso desde muy pequeño. Bueno, tu familia, una familia de músicos y también la comunidad venezolana, una comunidad muy desarrollada musical. Sí, eso es correcto. Muy, muy. Bueno, que sin duda alguna Venezuela en ese sentido lleva a la delantera en muchos países. Bueno, vamos a la opinión del experto y vamos a continuar con el programa. Y en esta ocasión vamos a ir vía Skype con José González, presidente de Semilla. ¿Qué tal, José? Estamos hablando de muchos jóvenes que tienen un corazón, un alma de artista. ¿Los estamos entendiendo nosotros como iglesia a ellos? Pues desgraciadamente no hemos sabido entender al artista y como consecuencia de eso, muchísimos artistas cristianos, gente de fe, se han alejado de la iglesia, se encuentran distanciados de ella porque no encuentran en la iglesia cabida para su llamado. No hemos, yo creo, captado el llamado del artista. El artista ve más allá de lo que vemos nosotros, la mayoría de la gente. El artista percibe, oye lo que nosotros no oímos, siente lo que nosotros no sentimos y dedica su vida con gran ahínco y con mucha dedicación, en el caso de los verdaderos artistas, los que toman en serio su llamado, a buscar maneras de comunicar eso que siente, eso que ve, eso que oye, eso que percibe, comunicándolo al resto de nosotros. Entonces, que tiene una misión, yo diría, profética, mostrándole lo que no vemos, pero lo que Dios quiere que veamos. Y claro, son seres diferentes a nosotros, con sensibilidades diferentes a la mayoría de nosotros. Por tanto, tenemos que educarnos para entender qué es lo que quieren decir y ayudarnos a comunicar, porque muchos de ellos no son artífices de la palabra, no saben cómo expresar lo que están sintiendo en palabras lógicas, sino que lo expresan en sus obras, deseando que nosotros podamos comunicarnos y entenderlos, pero sin poder muchas veces ellos, poder facilitarnos el camino para captar el mensaje de su arte. Muchas gracias, José González, presidente de Semilla. Vamos con nuestro invitado a la semana. Es un verdadero embajador del reino de Dios, tal como lo mencioné hace un momento, venezolano, pero ciudadano del mundo, Pedro Eustache. Bienvenido a Venga tu Reino. Pastor Alberto, es un placer siempre, de verdad, lo digo del corazón, es un privilegio para mí poder estar acá contigo una vez más. Pedro, ¿cómo llegas a participar en películas tan famosísimas? Porque conozco varias de ellas que tuvieron o tienen un tremendo renombre. Solo hay una explicación muy sencilla que tengo, pastor. Dios. Dios. Alguien me escribió en el internet, Pedro, ¿cuál es la fórmula de tu éxito? Yo les contesté, yo no sé si por éxito te refieres a las cosas maravillosas que Dios está permitiendo en mi vida ahorita. Le dije, pero si hay una cosa que te puedo decir, yo no creo en fórmulas, le dije. Pero si hay una cosa que te puedo decir que es concisa, le dije, la fórmula que te puedo compartir es Mateo 6.33, la Biblia. Y nosotros sabemos lo que dice Mateo 6.33. Dice que busques a Dios, busca primeramente el reino de Dios, busca Dios, busca las cosas de Dios. Primero, de corazón, sinceramente. Y todo lo demás se le dará dado. Pastor, eso fue lo que yo hice. Desde muy pequeño yo obedecí órdenes de arriba. Yo estoy en el negocio de obedecer órdenes de arriba. Y como dijo el experto, que es una maravilla lo que dijo el hermano González. Hermano, no somos gente normal. Los artistas no somos gente normal. Pero Dios nos hizo así para su gloria, hermano. Bueno, ahora, cuando llegas a Hollywood, ¿estabas o no estabas a la altura del nivel, de la demanda que tiene Hollywood? Lo que pasa, Pastor, hay varios cristianos muy fuertes metidos en el ámbito de lo que es los estudios de grabación como músicos. Está el gran Abraham Laboriel, está Alex Acuña, Justo Almario. Hay varios muy fuertes, muy fuertes, pero no somos suficientes. Cuando Dios me permitió entrar fue porque estuve muchos años con un hombre que se llama Yanni, que fue una bendición determinante en mi vida, que Dios utilizó literalmente para cambiar nuestra realidad. Pastor, yo estuve a punto de dejar la música tres meses antes de que él me llamara a ser su flautista. Entonces, Dios lo utilizó para ser un agente de cambio en mi vida y así afectar a mucha otra gente. Entonces, cuando hicimos unos proyectos muy grandes con él, tocando flautas e instrumentos de viento en muchas partes del mundo, en sitios espectaculares como el Taj Mahal de la India o la ciudad prohibida en Beijing, China, la gente me vio. Y de allí se rodó la voz en los estudios y me empezaron a llamar y Dios abrió las puertas. Ahora, ¿hubo una vida de preparación para llegar a ese punto? Todavía estoy en esa vida de preparación, Pastor. Todos, todos. Literalmente, yo siempre digo, Pastor, hay una historia, no creo que vamos a tener tiempo para eso, pero ya que estamos hablando de arte, alguien literalmente fue a un gran maestro caligrafista allá en el Lejano Oriente y le hizo una encomienda de una pintura. Y él le dijo, muy bien, venga dentro de un año y le pagó sus, no sé, 15,000, 20,000 euros, qué sé yo, muchísimo. Y el hombre se fue, cuando llega dentro de un año, llega y el pector le dice, ¿dónde está mi obra? Venga por aquí y hay un canvas, hay un lienzo en blanco y el gran maestro hace... Él dice, aquí está. Le dice, un momentico, pero yo le pagué muchísimo dinero, usted me hizo esperar un año para que hay un momentico, no, no, es que usted no entiende. El gran maestro lo llevó a su sitio de trabajo y abrió. Y había 50,000 lienzos que durante ese año el maestro estuvo practicando. Para entonces, al momento en que el cliente venía, poder ejercer con maestría aquello que le fue encargado. Claro, cuando a mí me preguntan qué tiempo le tomó preparar este sermón, le digo toda mi vida. Ahí está. Lo que queremos mencionar es que queremos más gentes en Hollywood o en ambientes así, pero no se salta de la banca de la iglesia a filmar una película de Hollywood. Hay un intensísimo proceso de preparación. Correcto, Pastor. No solo eso, en ese proceso el enemigo también te va a atacar a tal manera que va a querer disuadirte. A mí me pasó. Hubo una época en la que yo quería colgar los guantes, literalmente, tirar la toalla. Y uno de mis maestros, uno de mis mentores, el doctor James Newton, Dios me lo bendiga, me dijo, Pedro, no, 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 no. Me dice, ya, tienes que seguir porque esto... Y Dios bendijo esto. Qué formidable. Seguimos esta charla, está formidable y nos vamos frente a frente. En esta ocasión nos vamos hasta El Salvador. Nos vamos con Mauricio Solís, director de la Primera Orquesta Sinfónica ahí en El Salvador, que estás haciendo un trabajo maravilloso, Mauricio, con niños, con profesionales, con doctores, con todo tipo de personas que se han unido para formar una orquesta sinfónica. Cuéntanos qué estás haciendo, Mauricio. Gracias, muy amable y de veras bendecido y muy contento de compartir nuevamente con ustedes, sobre todo con el hermano Motez y obviamente con mi querido amigo Pedro Eustache también, que me identifico muy bien con él, con todo su trabajo también. Sé lo que él anda haciendo porque lo vimos nosotros también aquí en El Salvador. Lo que estamos haciendo ahora, bueno, siempre trabajando con la Orquesta Sinfónica Cristiana de El Salvador, estamos muy felices, muy contentos de que el proyecto siga en crecimiento. Estamos preparándonos tarduamente para presentar ya nuestra temporada sinfónica de este año. Nos ha llevado un poquito de tiempo, pero estamos haciendo una preparación muy grande, haciendo mucho trabajo con los jóvenes de por lo menos 40 iglesias representadas dentro de la orquesta y obviamente pues presentando el Evangelio a través de la música, a través de la música sinfónica a aquellas personas que no conocen del Señor. Y esto es una cosa muy linda porque estamos involucrando tanto al Coro Sinfónico de El Salvador junto con la Orquesta Sinfónica Cristiana de El Salvador. Así que sí, trabajando muy duro, preparándonos para que este año pues cerremos no menos con 10 conciertos que se van a presentar prácticamente en todo el país. Queremos hacer una campaña de evangelismo a través de la música por todo el país. Mauricio, veo que estás en un taller de reparación de instrumentos, veo violines detrás de ti. ¿Qué más haces aparte de ser director? Bueno, estoy en mi taller, yo soy luthier, esta es la forma como también puedo expresar mi arte en la forma de reparar los instrumentos de cuerda y justamente en este taller fue donde yo comencé a conversar con los muchachos de la posibilidad y de poder integrar la Orquesta Sinfónica Cristiana de El Salvador y pues fue aquí donde realmente nace la orquesta en este taller y ahora pues gracias a Dios que ya muchos muchachos están ahora en la orquesta y obviamente también teniendo esta parte de mi vida que estoy muy contento de tenerla también tengo aproximadamente 6, 7 años ya trabajando en esto y es una satisfacción tan grande poder revivir aquellos instrumentos que ya por alguna razón están prácticamente arruinados y desechados y justamente de hecho a muchas iglesias me han donado algunos instrumentos de cuerda y en algunas condiciones que tal vez no están todavía muy bien y obviamente pues mi trabajo es ponerlos a punto para poderlos tener ya dentro de la orquesta también funcionales así que es una doble satisfacción en realidad tener instrumentos reparados y para el servicio también del Señor en la orquesta Muy bien, Mauricio Solís, director de la Orquesta Sinfónica Cristiana de El Salvador un abrazo, vamos directo al corazón Escuchando a Mauricio recordé una poesía era una débil caña ni su fácil diseño ni su vacía entraña nada eran por sí pero cuando el pastor bajaba la montaña y le soplaba su sueño qué mágicos acentos le daba el frenesí soy una débil caña sopla Señor en mí probablemente te sientes débil estás escuchando a gigantes cristianos del mundo del arte piensas que no lo puedes lograr pero si le permites al Señor soplar en tu vida con su Espíritu Santo poner en ti un fuego para treparte hasta las cumbres más altas lo vas a lograr te lo aseguro lo vas a lograr hoy estaba mirando una escena cautivadora en el Evangelio el Evangelio de Marcos el capítulo 4 termina con el milagro de Jesús calmando la tempestad y el capítulo 5 inicia con el relato del endemoniado gadareno hay tres cosas que rápidamente te quiero compartir en el capítulo 4 primero el verso 35 la orden del Señor aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado registra esta frase en tu mente pasemos al otro lado luego el verso 37 habla de la realidad en que los discípulos estaban envueltos se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y en el capítulo 5 los versos 2 y 3 presentan al endemoniado gadareno que estaba esperando al otro lado de las aguas continúa diciendo y cuando salió el de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas esto para mí tipifica la situación de la iglesia en el día presente la orden del señor es pasen al otro lado al otro lado hay millones de endemoniados gadarenos en el caso del tema del capítulo de venga tu reino en el día de hoy estamos pensando en personas envueltas en el arte seducidas por el espíritu de Jezabel llenas de sensualidad de prostitución de homosexualidad luego el pasaje presenta la situación de la iglesia en medio de una tormenta para mí la tormenta principal en este momento es el temor de la iglesia a entender a cabalidad su rol que no es solamente evangelizar individuos sino transformar la cultura en este caso la esfera del arte y también la situación del endemoniado gadareno que nos representa una sociedad cautivada embrujada aprisionada por espíritus del infierno la palabra de hoy nos está diciendo pasen al otro lado no tengan temor preparen a los jóvenes de las iglesias si Pedro Eustache lo logró un muchacho nacido en un país sudamericano ¿por qué no lo vas a lograr tú? ¿por qué no puedes hacerlo tú? ¿por qué no lo pueden hacer los jóvenes de tu congregación? prepararse luchar transpirar y luego llegar a brillar para Cristo en los niveles más altos del arte pasa al otro lado hay endemoniados gadarenos que te están esperando y en el nombre de Jesús los vamos a libertar que privilegio tan grande hablar a tu corazón como José Luis dice continuamente Venga a tu reino no es simplemente un programa de televisión un programa más es un movimiento del Espíritu Santo y de la iglesia estamos comprometidos con el Señor a seguir predicando el Evangelio y también a transformar la cultura y necesitamos tu apoyo los que me conocen por años saben que nunca públicamente he apelado por finanzas pero después de 51 años de ordenado al ministerio he descubierto que dinero es tan santo cuando nuestro corazón está realmente crucificado con Cristo dinero es tan santo como oración como ayuno como evangelización necesito que apoyes financieramente nuestro ministerio en los últimos años los últimos 20 años hemos tenido en nuestras cruzadas registradas más de 2 millones de profesiones de fe seguimos plantando escuelas formando una nueva generación de evangelistas transformadores estamos dando de comer diariamente a más de 35 mil niños en América Central y en miles de programas de radio y de televisión lo puedo seguir haciendo si tú me ayudas hay un número en tu pantalla llámame ahora mismo te estamos esperando di Alberto noemí asociación evangelística me uno con ustedes quiero ser parte de los que vamos a cambiar al mundo en el nombre de Jesús estoy esperando tu llamada ahora mismo al terminar este programa y en este último momento bendigo tu vida declaro que el Señor es tu pastor y nada te faltará profetizo sobre tu familia tus días serán buenos no faltará el pan y el bien de Jehová en tu mesa tendrás fortaleza energía tus próximos días serán llenos de luz te bendigo a ti a toda tu casa en el nombre poderoso de Cristo Amén pasión que no se detiene el libro que cambiará tu vida la apasionante historia de Alberto Montesi publicado por Editorial Vida búscalo en tu tienda favorita Música Música Gracias por ver el video.